el día de hoy vamos a ver lo que es que es trading inicialmente vamos a iniciar con lo que es que es trading y cómo funciona el trading adicionalmente a eso vamos a tener otros conceptos como saber escoger cuál es este estilo de trading y cuáles son los tipos de mercado que existe en el mercado y todo lo demás que es scalping que es una estrategia que es marmón y vamos a tener varios conceptos en realidad pero vamos a iniciar con esto porque necesito definirlo si usted no sabe ni siquiera que es la palabra trading como yo les puedo decir hagamos tal cosa es más hagamos algo las personas que ya tienen un conocimiento previo o las todas respóndame todos qué piensan ustedes que es trading inicialmente qué piensan ustedes que es la palabra trading para ustedes qué función tiene qué palabras que han escuchado ustedes acerca de trading bien sea que hayan escuchado de trading que se va a meter gente a una pirámide o hacer inversiones en la bolsa valores o bien sea que trading es vender en la casa no sé lo que usted lo que usted va a hacer que trae déjenmelo saber para saber quién deja en línea comercio análisis de mercado intercambio de divisas comercio bien comercialización de capitales comercio de divisas negocios financieros comprar y vender leí tu libro y piensa acá bueno el que leyó mi libro pues súper bien ahí comerse divisas libertad bolsa valores comprar hay diferentes conceptos vale buenísimo entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante lo primero que tenemos que es traducir porque la mayoría de los conceptos que hoy en día puedas conocer en trading o que pueda escuchar acerca de trading lo vas a estar escuchando en inglés por ejemplo si hablamos que es un voz cuando ya vayan un poquito más avanzado sepan que es un voz es un quiebre estructura en español pero en inglés se dice voz si yo les hablo de equal light equal low en español se dice altos iguales y bajos iguales mientras que en inglés se dice equal light equal low el problema es que normalmente el trading no tenemos mucho en inglés sino en español por eso a veces no entendemos pero el día de hoy vas a aprender cada uno de estos conceptos de manera simple para que lo puedas aprender yo me enfocar en darte simpleza y en que tienes los conceptos si tienes alguna duda déjamela saber yo te voy a estar ayudando para que lo puedas resolver mi intención aquí no es venderte mi intención es que tú aprendas eso es lo primero que tenga no son las típicas capacitaciones de cuatro días que los cuatro días te va a vender un curso para que entre no acá no te va a estar vendiendo absolutamente nada quédate tranquilo que simplemente vas a recibir información no te estoy vendiendo nada vale entonces definamos que es trade primero traduzcamos porque lo primero que tenemos que hacer es traducir y trading al español lo que quiere decir es comerciante bien eso es lo que quiere decir con la palabra trading lo que dice es comerciante entonces nosotros definimos en vez de decir que es trading decimos que es comerciante quien sabe que es comerciante para ustedes que es comercializar para ustedes bien comerciante como mucho menos dijeron por acá es una persona que sabe comprar y vender eso es comercializar no se asusten asdrú al estás queriendo decir que si yo voy a entrar en el trading yo tengo que empezar a buscar clientes que tengo que comprar productos que tengo que andar atrás de la gente y todo lo demás no no tiene que absolutamente nada que ver de lo que tú conozcas en comercializar normalmente tradicionalmente es comercio pero es otro tipo de comercio donde nosotros podemos generar transacciones a nivel internacional y ganar dinero a través de este tipo de transacciones bien yo lo voy a explicar detalladamente así que no se preocupe si comprar productos y servicios no comprar productos y servicios no acá se con se compra el valor de un activo en sí en realidad se compra el valor de un activo nunca compramos productos ni servicios o pues el valor de el valor de un activo en el valor de un activo en el valor de un activo en el valor de un activo es una persona exactamente el comerciante es una persona que compra y vende nosotros conocemos trading como una profesión y nosotros como personas que hacemos esta profesión nos conocemos o nuestro nombre es trader bien pero trader es ser comercial el mismo comerciante que tú ves en tu casa que compra papas y vende papas ese mismo igualito pero acá lo hacemos de manera digital bien no necesitas ni el producto físico ni necesitas absolutamente nada de eso no necesitas clientes no necesitas nada de esto simplemente necesitas aprender a leer unas gráficas cuando el precio va a subir y cuando el precio va a ganar es lo más espectacular que yo he visto en mi vida sinceramente conocí el trading chicos en plena pandemia año 2020 2019 conocí la el trading y 2019 2019 ya al punto de entrar la pandemia porque la conocí en diciembre para marzo ya voy a cumplir cuatro años conociendo el trading bien en ese momento este señor que está acá era trabajador en construcción yo trabajaba en construcción haciendo lo que normalmente un trabajador de construcción hace vale veo este tipo de profesión una persona me comenta este tipo de información y me muestra en un computador como esa persona hacía 80 dólares en cuestión de 5 minutos a mí simplemente ese concepto de entrar a una sala y que me mostraron cómo generar 80 dólares en 5 minutos a mí me voló la cabeza porque yo trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde y me ganaba 8 dólares el día 8 dólares al día mientras que una persona en 5 minutos se ganaba 80 10 veces más en 5 minutos a mí me voló la cabeza yo dije esto lo quiero hacer no sé cómo se hace pero lo quiero hacer hoy en día tengo casi cuatro años invirtiendo los mercados financieros de manera profesional soy una persona estudiada estudié en academia y me desarrollar como trader profesional esta persona que ustedes pueden visualizar aquí asdrúbal andrade trader soy yo bien asdrúbal porque si si esto no prendes tu cámara porque estoy desde el computador vale desde el computador de mesa el computador de mesa en este momento se le dañó la cámara y no puede utilizar la cámara este personaje que usted puede visualizar soy yo bien la persona que le está dictando este entrenamiento y la persona que les va a estar dando información de forma gratuita sin esperar nada a cambio porque literalmente no hago esto con el objetivo de poderte vender algo hago esto con el objetivo de enseñarte bien así que no esté buscando la trampa porque yo sé que muchos aquí están hablando vamos a esperar que nos va en derecho vale entonces las personas que me quieran seguir me consiguen así como andrade asdrúbal trader y acá pueden conseguir en mis historias siempre estoy interactuando con todos ustedes vale cuatro años haciendo inversión en los mercados financieros no fue fácil no les voy a decir que fue un camino de la noche a la mañana y me empecé a ser millonario sino que recorre un camino de altos y bajos a veces ganaba a veces perdía a veces ganaba a veces perdía a veces ganaba a veces perdía y así sucesivamente hasta que logré la consistencia y entender que el trading lo tenía que ver a largo plazo y poder entender que esto iba a ser esto que está acá no importa ganar mucho dinero en un solo día ganarme 500 dólares en un solo día importa más en poderme yo ganar 10 dólares todos los días ser algo consistente no ser una suerte de principiante de yo ganarme 500 dólares en cuestión de minutos porque muchos se ganan esto en un día y creen que eso es el trading historia cuando comencé con esto apenas me mostraron eso lo único que hice fue yo abrir una cuenta en opciones binarias cuando ya ahorita vamos a pasar los tipos de trading en opciones binarias emití y me metí mi dinero 100 dólares en mi cuenta de binaria qué pasó con este señor que está acá una cuenta de 100 dólares la pasó en cuestión de minutos no foto venezuela hace ocho años bien chicos tengo ocho años que no estoy en venezuela así que bueno soy nacido en venezuela pero vivo acá en colombia bien en cuestión de minutos y se fue a hacer mi cuenta de trading con 100 dólares yo les voy a preguntar qué creen ustedes qué opinan ustedes yo como principiante sin ningún tipo de conocimiento qué fue lo que pasó con mis 100 dólares en las próximas 24 horas yo haciendo trading vamos a ver si alguno la pega 100 dólares con esto inicié en el mundo de las inversiones porque no estudié inicié sin estudiar inicié creyendo que esto era fácil y lo único que hice fue ir a crear mi cuenta de trading y empezar a invertir 100 dólares que tenía en este momento en mis bolsillos no no pasé una cuenta de 100 dólares señores a lo que serían 400 dólares en una noche ese día no dormí operando los mercados financieros ni siquiera entendía que había un horario ni siquiera entendía que era solamente veía que el precio subía yo compraba cuando veía que una velita salía para abajo yo vendía y sucesivamente suerte principiante hice un 300 por ciento de mi capital en un día qué fue lo que terminó pasando con este señor que hizo 300 por ciento de un día se puso a hacer cuentas matemáticas yo soy bueno para las matemáticas señores qué pasó este señor que está acá se puso a sacar cuenta y yo dije si yo pero de la misma manera haciéndome un 300 por ciento diario entre 165 días que yo haga inversiones soy millonario literalmente fue mi pensamiento en su momento lo más alejado de la realidad que ustedes puedan conseguir lo más alejado de la realidad que yo pudiera conseguir qué fue lo que pasó saqué mi cuenta esperé que se hiciera la noche y volví a empezar a invertir en los mercados financieros sin educación ahora les voy a preguntar qué creen ustedes que pasó con mi cuenta de 400 dólares el próximo día que sea invertir yo planifique chicos yo hice un cuaderno y empecé a sacar las cuentas de cuánto me ganaba si yo mentir a los esos 400 dólares le hacía el 300 por ciento esa noche y empezar a sumar multiplicar 365 días yo era millonario según mis cálculos matemáticos que creen que pasó con mi cuenta de 400 exactamente que me mi cuenta de trading la lleve a cero cuando se llama quemar perdí todo el capital que tenía que me había ganado y de mi cuenta hacer ahí entendí lo primero y el primer concepto que te voy a regalar el día de hoy y esto tómalo con papel y lápiz yo aquí no te va a pedir plata te va a pedir tu tiempo que estés conectado toda la clase eso es lo que sí te voy a pedir te voy a pedir a ti esto fue lo primero que yo aprendí mi primera lección como trader y me parecía claro mejor así si te parece claro el tema de la educación prueba con la ignorancia escríbanlo en su cuadernito y pongan el resaltador porque por ignorante simplemente perdí dinero bien entonces no te digo como te estoy diciendo te pido tiempo que te conectes que estés viendo las clases hasta el final eso es lo más importante acá no no quise retirar yo no quería retirar de 400 lo quería llevar a un millón de dólares saca la cuenta si yo hacía el 300% el otro día ya tenía 1200 dólares y si hacía 1200 hacía 300% más hacía 3500 dólares no me interesaba retirar quería hacerme millonario esa es la mentalidad con la que el 95% de las personas que inician el trading empieza y eso es lo peor del mundo que tú puedes hacer por eso te estoy dando esta información de forma 100% gratuita si se puede manejar mínimos riesgo todo eso lo van a ir aprendiendo vale primera primera lección fue esta a partir de allí empecé a estudiar chicos me gustó porque me di cuenta que si se podía hacer yo lo que fui aprendí ahí fue que si se podía hacer pero yo no tenía el conocimiento para hacerlo porque ya había visto cómo había pasado una cuenta de 100 a 300 dólares me había ganado 200 2 4 300 dólares en cuestión de minutos en cuestión de horas yo dije si yo aprendo yo lo puedo hacer pero qué pasa como no tengo conocimiento no lo puedo hacer entonces decidí empezar a estudiar de manera profesional hoy en día con cuatro años y cuatro años creo que ya tengo puedo decir vivo 100% del trading y en estos días hacemos una clase y les enseño algunas de mis cuentas tengo una cuenta de 50 mil dólares y tengo una cuenta personal de 10 mil dólares no ningún stock no hacía opciones binarias al principio inicié con opciones binarias bien esto para que lo tengamos en cuenta es un parte de mi historia para que ustedes conozcan un poquito quién es la persona con la que están hablando este señor con la que están que están aquí es este personaje no hay fotos de mi atrás porque ni si para ese tiempo ni siquiera utilizaba instagram para ese tiempo era ignorante en 100% aprendí a utilizar instagram fue después bien entonces continuamos con esto ya me conocen ya saben quién soy pasé por todos los mercados pasé por binarias pasé por cripto pasé por acciones pasé por índices y pasé por muchas son una historia un poco más larga pero después la contamos bien chicos entonces nuestra función como trader como comerciantes es comprar y poder vender esa es nuestra función principal como trader y como principiante entonces tu objetivo acá es que al mismo tiempo que tú compras y vende tú ni siquiera eres dueño de un producto ni tampoco eres dueño de un servicio que te permite eso tú puedes generar dinero cuando el precio sube y cuando el precio baja es decir cómo ganó dinero cuando el precio sube o cuando baja traduceme eso al español nuevamente perfecto te lo vuelvo a traducir al español nosotros realmente dentro del mercado financiero simplemente somos especuladores especulamos la dirección que va a tener el precio las próximas horas los próximos días nosotros en realidad somos trader especuladores tú no necesitas tener el producto físico tú tampoco necesitas comprar y vender tú lo que necesitas es acertar la dirección del mercado es decir si yo digo en este preciso momento que el precio del euro contra el dólar va a empezar a subir y el precio sube yo obtengo una ganancia ahora les pregunto a ustedes que están acá qué pasa si el señor Asdrubal dice que el precio va a subir y el precio empieza a bajar qué creen que ustedes que pasa conmigo la idea de esta conversación es que sea dinámica chicos si yo digo el precio de este activo va a subir supongamos vamos a poner un ejemplo en este preciso momento con dos monedas por ejemplo el euro contra el dólar supongamos que en este preciso momento un dólar vamos a ponerlo así mejor para que lo podamos conocer USD COD que sería dólar versus pesos colombianos un dólar en este preciso momento acá en Colombia vale alrededor de 4100 pesos eso vale un dólar en este proceso momento 4100 pesos un dólar qué pasa si yo digo que de 4100 yo llego y le digo vamos a hablar aquí a Margarita bien yo le digo a Margarita Margarita sabes que el precio del dólar va a subir de 4100 va a subir a 5000 yo le cuento esto a Margarita pero y yo llegué a invertir todo mi dinero en dólares resulta sería que el precio no empieza a subir sino que el precio empieza a bajar y de 4100 de 4100 pesos que se encontraba el dólar el precio baja a un precio de 3800 dólares yo estoy haciendo inversiones chicos aquí ya me estoy hablando de inversiones bien ¿quién creen ustedes que pasó? ¿gané o perdí dinero? perdí dinero exactamente ahora ¿qué pasa? si yo de aquí le dije que el precio estaba en 4100 y el precio si sube yo obtengo una ganancia bien si el precio sube en favor de mi dirección yo obtengo una ganancia si se va en contra obtengo una pérdida pero pongamos otro ejemplo porque aquí te lo acabo de poner en lo que sería compras y para ti es muy fácil pero ¿qué pasa si yo te digo a ti que el precio en este momento está en 4100 bien el precio del dólar en este preciso momento está en 4100 pero cuando está en 4100 llego y te digo que el precio va a empezar a bajar ¿sabes qué Margarita? el precio va a bajar a 3800 y empiezo a hacer inversiones a que el precio baja porque recuerden yo soy especulador me da igual si el precio sube o si el precio baja yo simplemente compro y vendo no me importa para la dirección y en vez de el precio bajar el precio empieza a subir y sube a 5000 pesos ¿qué creen ustedes? ¿qué pasa conmigo? estaba en 4100 yo dije que el precio iba a bajar y empezó a subir ¿qué sucedió? cierro exactamente a mí lo que me interesa es ir a favor de mi movimiento me da igual si está en compras si está para arriba o si está para abajo o todo lo demás si yo digo que el precio va a bajar y el precio empieza a bajar empieza a caer de 4100 a 3800 yo obtengo una ganancia en los mercados financieros así empiezan a funcionar los mercados financieros ahora sigamos desarrollando nuestro tema de trade bien vamos a ir en este caso a lo que serían compras en los mercados voy a ir dejándole esto ahorita en el grupo para que lo tenga iniciemos con el sentido de compras bien las compras ¿qué son las compras? voy a traducirte las compras porque las compras piensas que vas a comprar algo no las compras es igual a pensar que el precio va a subir es igual a decir que el mercado está en toro ya te voy a explicar por qué en toro o es igual decir que el mercado está en cortos y largo largo bien todos estos conceptos se hablan en el trade si tú quieres ser trader tú tienes que dominar estos cuatro conceptos cuando nosotros decimos que el precio está en largo es porque estamos diciendo que hay compras porque el precio va a subir o porque son toros ¿qué son los toros? normalmente conocemos los toros con la dirección de que el precio va a empezar a subir vamos a poner aquí un ejemplo que el precio va a empezar a hacernos esto y decimos aquí tenemos la oportunidad de que el precio el precio se va en toros o el precio se fue en toros el precio empezó a subir el precio se fue en compras o se fue en largo ¿por qué se dice estos conceptos? por el movimiento que hace el toro el toro cuando él va a tener su batalla su pelea él tiene un movimiento de lucha con los cuernos hacia arriba por eso estos conceptos se utilizan para definir lo que significa una compra en los mercados para eso es que se utiliza básicamente el sentido de compra y venta entonces ¿qué es lo que pasa? vamos a definir nuestra compra y vamos a poner un ejemplo fácil, rápido y sencillo ¿bien? voy a pasarlo al mundo físico para que ustedes lo puedan entender y para que ustedes lo puedan captar recordemos siempre mantengan esto en la cabeza que somos comerciantes esto es lo que siempre se tienen que meter en la cabeza soy un comerciante soy un comerciante soy un comerciante es lo mismo que traigo ¿bien? pero en este caso en vez de ser comerciantes de mercado financiero vamos a dar una opinión o vamos a pensar que somos comerciantes de cámara de una cámara resulta ser y acontece vamos a ver ¿bien? colocamos por aquí vamos a colocar aquí voy a agarrar un ejemplo chicos acá está un chico que se llama Moisés vamos a poner aquí Moisés ¿bien? Moisés está por acá resulta ser que Moisés es una persona muy inteligente y Moisés decide empezar a comercializar ¿a comercializar qué? cámaras pero Moisés dio una oportunidad él vio la oportunidad de comprar cámaras en Colombia y venderlas en Estados Unidos él vio ese es el negocio perfecto para Moisés comprar en Colombia y vender en Estados Unidos resulta ser y acontece que Moisés tiene que llegar a un distribuidor ¿quién va a ser ese distribuidor? una persona que está en Colombia entonces el distribuidor que está aquí en Colombia vamos a poner aquí a nuestro José a nuestro Moisés aquí ¿bien? el distribuidor que está en Colombia se encuentra en este momento en este precio aquí se encuentra vendiendo nuestras cámaras en este preciso momento se encuentra vendiendo cámaras y este señor le vamos a colocarle el nombre de vamos a colocar aquí un nombre sencillo Moisés Juan ¿bien? acá tenemos por aquí a Juan listo tenemos al señor Juan por aquí Juan es un distribuidor de cámaras al mayor que está acá llega Moisés viene desde Estados Unidos baja con sus millones de dólares hasta lo que sería Colombia a comercializar con Juan resulta sería que Juan en este preciso punto ahí en donde ve la línea en donde los tengo para ahí todos los dos en este punto está vendiendo Juan las cámaras en este caso con un valor de 5 mil dólares por cada cámara chicos estos son ejemplos no importa no me importa cuánto abre una cámara porque literalmente no sé eso pero Juan está vendiendo las cámaras en 5 mil dólares Moisés ya averiguó cuánto van las cámaras en Estados Unidos y sabe que la misma cámara que Juan le está vendiendo en 5 mil él la puede vender allá en este caso en 20 mil dólares dígame ustedes piensan que es negocio para Moisés comprar cámaras a 5 mil y vender en 20 mil considera que es buen negocio o es mal negocio resulta ser que sea un negocio buenísimo exactamente muy buen negocio pero resulta ser que cuando Moisés baja a Colombia las cámaras están en 5 mil pero José es buen negociante la verdad José es muy buen negociante y termina convenciendo a Juan termina negociando por Juan y Juan le termina vendiendo el precio de la cámara no por 5 mil fíjense que el 5 mil estaba aquí arriba sino que le termina vendiendo las cámaras a Moisés en este caso en 3 mil dólares fíjense que acaba de pasar con el precio el precio bajó cuando el precio baja en los mercados financieros aparece un movimiento hacia la zona de abajo como lo podemos visualizar en este punto que aparece este movimiento desde acá de 5 mil hasta acá esto normalmente se ve representado por algo que se conocen como velas que eso va a ser una clase la clase 4 donde vamos a explicar acerca de velas de estrategia y todo un montón de cosas esto parece representado aquí que fue lo que sucedió con el precio el precio estaba en 5 mil y bajó a 3 mil por lo cual el precio generó un movimiento hacia la zona abajo y aparece una de las famosas velas rojas luego voy a explicar que son velas y todo lo más concepto por eso quédense los 4 días pero ya José ya Moisés cumplió con su objetivo que era comprar esas cámaras económicas en 5 mil ahora él se las lleva para Estados Unidos a venderlas y en Estados Unidos él se consigue en este caso al señor Azdrubal en Estados Unidos que está urgentemente yo soy camarógrafo en Estados Unidos y me urge una cámara en Estados Unidos y resulta ser y acontece que no hay cámaras hay escasez de cámaras en Estados Unidos y llega Moisés muy astuto y me dice Azdrubal tengo las mejores cámaras del mundo listo a mí no me interesa el precio porque yo soy camarógrafo y trabajo con eso a mí lo que me interesa es la cámara llega Moisés y me dice Azdrubal te vendo esta cámara en 20 mil dólares a mí literalmente a mí no me interesa cuál es el precio porque yo estoy en Estados Unidos gano bien soy camarógrafo y todo el más y le he decidido comprar la cámara a Moisés y le he decidido comprar la cámara por esos 20 mil dólares que José me ofreció la cámara ¿qué sucedió con Moisés? obtuvo una ganancia por haber comprado económico y vendido y vendido caro es decir tuvo una ganancia un retorno de inversión de 17 mil dólares esto es lo que nosotros hacemos representado en los mercados financieros ahora ¿qué es lo que sucede? cuando esto sucede en los mercados financieros aparecen unas famosas velitas verdes que las vamos a estar viendo en próximas clases bien que se van a llamar velas color alcista o las vamos a llamar velas de compra bien que el precio lo que hizo fe empezara a subir y empezara a darnos una ganancia por el precio haber subido así se representa el precio en los mercados financieros esos palitos que ustedes a veces ven que a veces no entienden simplemente es esto mismo que acaba de pasar de manera física en este caso de manera de ventas hasta este punto ¿me entiende lo que quiere significar o lo que quiere decir compras subir toros y largo hay alguna duda con este tema para poder avanzar al siguiente hagamos algo para que ustedes lo puedan para que seamos mucho más rápido cuando un tema esté claro ustedes me van a colocar un número 7 yo con eso voy a entender que ustedes me están colocando me están diciendo cada vez que yo termino el tema ustedes me colocan un 7 ya está con eso yo voy a entender que me entendieron ¿vale? si tienen alguna duda pues me la dejan saber y yo los ayudo con el tema de las dudas que tengan si no la dejamos para más tardecita cuando tengamos nuestra sesión de preguntas y respuestas ¿vale? súper claro totalmente buenísimo listo perfecto chicos ahora vamos a comercializar en este caso para ventas porque es una de las cosas que a nosotros usted nos presenta muy a menudo las ventas y no entendemos por qué el precio baja y por qué nosotros podemos vender el mercado y recuérdate tú simplemente eres un especulador dentro del mercado en este caso vamos a traernos los mismos señores en este caso va a ser Juan el que tiene aquí vamos a tener a Juan por aquí arriba perdón Juan y perdón Moisés que lo tomé de ejemplo pero pues me interesa enseñarles esto para que ustedes lo puedan aprender ¿bien? tenemos a nuestro señor Moisés aquí y vamos a agarrar otro ejemplo en este caso lo voy a hacer un ejemplo con una casa de cambio lo podría hacer con otra cosa pero lo vamos a hacer con una casa de cambio para que suene más rápido y para que sea más sencillo de poder entender bien resulta ser y acontece que Juan es una de las personas aquellas muy ahorradoras pero demasiado ahorradoras donde Juan obtiene lo que sería debajo del colchón 10.000 dólares 10.000 dólares guardados él tiene 10.000 dólares guardados debajo del colchón yo llego soy una persona muy astuta la verdad que Moisés es una persona muy inteligente muy astuta y lo que dice Moisés es listo yo entiendo yo soy trader y yo sé que el precio del mercado va a empezar a subir y luego va a bajar resulta ser que cuando Moisés se da de cuenta de eso inmediatamente que se da de cuenta que el precio sube a un valor de vamos a poner 5.100 pesos por dólar pueden pasar esta transformación a la moneda local chicos no pasa nada yo lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo puedan entender nada más pero pues se me van a poner el 5.000 para hacer una cuenta redonda y no nos confundamos bien va Moisés va inmediatamente a la casa de Juan y le dice Juan mira yo sé que tú tienes 10.000 dólares te gusta ahorrar en dólares yo sé que tú tienes 10.000 dólares debajo al colchón hazme un favor mira Moisés está aquí bien préstame esos 10.000 dólares y yo te lo regreso dentro de 24 horas llega Moisés le quita esos 5.000 dólares prestados esos 10.000 dólares prestados a Juan Juan le dice bueno Moisés voy a confiar en ti te voy a dar los 10.000 dólares me los traes mañana dentro de las próximas 24 horas resulta ser y acontece que Juan inmediatamente que agarra esos 10.000 dólares se va directamente a la casa de cambio directamente esta persona que está aquí es una casa de cambio vamos a ponerlo por aquí de cambio bien y llega Moisés y vende sus 10.000 dólares a 5.000 pesos por dólar quiere decir que ya tiene un montón de pesos 5.000 pesos por dólar y Moisés espera 24 horas a que el precio baje es decir a Moisés le dieron alrededor de 50 millones de pesos colombianos lo estoy haciendo en pesos colombianos porque vivo aquí se me hace mucho más fácil chicos ustedes lo pueden transformar a cualquier moneda es el mismo ejemplo bien resulta seria que ya Moisés tiene son 50 millones de pesos colombianos Juan le prestó los dólares pero Moisés se fue y los cambió en una casa de cambio a pesos colombianos pero Moisés es astuto Moisés sabe Moisés es trader y sabe que el precio va a bajar y resulta seria que el precio al otro día de estar en 5.000 pesos por dólar baja obtiene una caída muy fuerte el precio y el precio baja a 3.500 pesos por dólar llega a Moisés inmediatamente con sus 50 millones de pesos colombianos va y compra los dólares en este caso va a comprar los dólares por 3.500 pesos por dólar es decir para el obtener los mismos 10.000 dólares solamente necesita gastarse 35 millones de pesos bien tiene los 10.000 dólares de Juan y adicionalmente en su bolsillo tiene 15 millones de ganancias tiene una ganancia de 15 millones de pesos tiene Moisés llega Moisés va le entrega los 10.000 dólares a Juan le dice muchísimas gracias Juan por el préstamo ya te prestaré plata otra vez cuando sea el momento y Juan por haber comprado por haber buscado los dólares prestados cuando estaba en 5.000 esperar que el precio bajara volverlos a comprar volverlos a comprar y entregarse a los Juan obtuvo una ganancia bien así 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 representar nosotros las ventas dentro de los mercados financieros es como que si tomáramos un préstamo de algo de un producto de un servicio esperamos que el precio baje volvemos a comprar ese servicio y básicamente pagamos ese servicio y nos quedamos nosotros con una ganancia así funciona es un poquito más complicado al momento de entender pero se puede entender porque es algo muy simple ¿por qué Moisés ganó? porque compró vendió el dólar caro y compró barato vendió caro compró económico le pagó a Juan su plata y se quedó con ganancia así funcionan las ventas acá tenemos compras y de este lado tenemos ventas ahora ¿cómo le dicen a las ventas? las ventas es igual a lo que sería bajar que también se representa como osos como también se representa como cortos ¿por qué se representa como ventas? porque son una venta que tú estás generando en el mercado financiero ¿por qué se representa como bajar? porque el mercado empieza a caer ¿por qué se representa como osos? porque el oso cuando está peleando su método de pelear ellos pelean con las garras hacia la zona abajo el oso hace como si estuviera agarrando o como si estuviera cogiendo algo así hacia la zona abajo para poderlo tomar por eso se le llaman osos y cortos porque vemos que el mercado va como en corto va cayendo esa es la traducción esto lo tienen que aprender este compra y venta tienen que aprenderlo porque mucha gente chicos en mi primer año se me presentó una persona que tenía 60 años y me dice yo metí 300 cortos chicos yo literalmente pasé pena la verdad yo en ese momento decía ¿para qué carajo dices que era trader? porque ni siquiera sabía esos conceptos me dice ¿en serio no sabes que era cortos? yo no no pasen penas por allí por eso los enseño literalmente yo pasé pena ese día porque literalmente no sabía qué significaba cortos no tuve nadie que me enseñara me enseñaron trading de manera un poco diferente no son tan didácticos cuando te enseñan trading yo soy muy didáctico en la parte de las ventas ¿tenemos alguna duda? consulta pregunta ¿o quedó todo claro? las preguntas que vayan a hacer con micrófonos las vamos a dejar al final de la clase anótenlas y las dejamos al final de la clase bien buenísimo entonces ya con este concepto entendemos qué es trading ahora posiblemente te hagas esta pregunta ¿y con qué carajos voy a hacer trading? voy a hacer trading con oro voy a hacer oro trading con qué porque tú me estás diciendo que compro y vendo pero qué es lo que voy a comprar o qué voy a vender lo más seguro que te está haciendo esa pregunta dentro de los mercados financieros tienes la oportunidad de poder comprar y vender absolutamente todo lo que tiene un precio existente en el mundo todo lo que tiene un precio existente en el mundo la clase queda grabada pero si te la ves grabada no vas a poderte hacer ninguna pregunta ya depende 100% de ti solamente te la quieres ver grabada va a comprar va a comprar un activo va a comprar un activo exactamente en sí ni siquiera compras un activo la gente dice compras o vendemos un activo bien ¿cuál es el problema? es que tú para comprar y vender un activo tú lo tienes que tener de manera física cuando yo digo compro y vendo de manera física yo digo compré este activo es porque yo tengo un libro en la mano porque yo tengo un cuaderno a mí me dan algo a cambio de ese libro o es cuando yo digo compré o vendí es porque tengo algo físico que representa ese activo ¿qué pasa en los mercados financieros? es que nunca tienes nada físico tú trabajas tú generas compras y ventas simplemente con el precio es decir tú compras los pesos colombianos a 5 mil vende los pesos a 5 mil dices que el precio va a bajar y porque tú bajas porque el precio baje como tú dices obtienes una ganancia no compras los pesos colombianos físicamente compras el valor del precio desactivo el dólar el dólar está en 5 mil yo compro 5 mil y digo que el precio va a caer si el precio cae como yo digo yo gano plata si el precio sube yo pierdo plata especulando exactamente estamos especulando eso es lo que lo que les dije al principio bien entonces chicos ¿con qué van a hacer trading? tienen un millón de oportunidades la verdad tienen todo es mejor dicho ustedes tienen aquí para ganar dinero con los mercados financieros como quieran chicos yo les enseño todo el material necesario para ganar dinero no sé si acá habrá una persona que tenga más tiempo conociéndome pero los que ya me conocen saben que yo diario por día les dejo operaciones para que ganen dinero tengo personas haciendo hasta 1500 dólares por mes por día perdón en los mercados financieros ustedes pueden ganar a partir de y con solamente información gratuita porque si me preguntas es que yo sé que tú tienes un intensivo sí tengo mi intensivo tengo un curso que es pago pero yo no estoy aquí para venderte ese curso estoy aquí para enseñarte ¿vale? entonces iniciemos con qué es lo que tenemos tenemos una variedad de diferentes activos por lo que significa que tenemos las acciones ¿quién conoce las acciones? y quién me define las acciones tenemos los fondos tenemos el mercado de futuros americano tenemos el comercio de forex tenemos el comercio de criptomonedas tenemos el comercio de índices tenemos el comercio de bonos y tenemos la economía global existente en el mundo es decir tiene absolutamente todo ¿qué voy a decirte yo? vamos a trabajar con ciertos pares con ciertas cosas yo gané hoy con el análisis gratuito de anoche fíjate ahí Margarita ganó con los que yo les dejo información gratuita ahí está bien acciones ¿quién me define las acciones? vamos a trabajar con acciones vamos a trabajar con el mercado de forex vamos a trabajar con el mercado de cripto acá los voy a dejar elegir y con el mercado de índices bien ¿qué tenemos en esos mercados y qué es lo que nos sirve para nosotros todos esos mercados que están allí es que tú tienes una variedad de activos de precios activos para que tú puedas ejecutar tus compras o tus ventas vamos a poner un ejemplo en este preciso momento el mercado de acciones vamos a dar un ejemplo de acciones que creo que todos aquí conocen las acciones ¿sí o no? te felicito amigo que deje análisis gratis porque todo lo que es el trading con Oco cobran yo trato de ayudar a las personas chicos yo estoy por ayudar no por venderte como siempre te digo vamos a hablar de una empresa que todos utilizan ¿quién utiliza la plataforma de Meta? creo que todos ¿cierto? de Facebook todos conocemos estos que están acá lo que ustedes están viendo representados aquí en este preciso momento es el valor de las acciones de Facebook ¿cuánto vale una acción de Facebook? en este preciso momento 314.59 centavos de dólar este precio que ustedes pueden identificar a la izquierda mañana tienen una clase de plataforma de análisis perdón a la derecha este precio que ustedes identifican aquí es el precio con el que cerró las acciones de Facebook el día de hoy una acción de Facebook tiene un valor de 314.89 centavos de dólar eso vale una acción de Facebook en este preciso momento ahora ¿qué podemos identificar? lo que yo te acabo de comentar dentro del mercado imagínate tú vamos a poner un caso hipotético que aprendes a identificar estas velitas que están aquí que en este momento pueden ser palitos chinos para ti imagínate que a partir de acá aquí vamos a representar esto como si fuera lo que estábamos hablando que aquí arriba estaba Juan aquí abajo estaba Moisés bien Moisés negocia con Juan y hace que el precio baje fíjense ¿qué pasa cuando el precio baja? cuando hay una negociación y el precio baja miren el precio cae empiezan a aparecer esas velitas blancas y el precio empieza a caer y luego Moisés va a buscar a Drubal y le vende el comercio a Drubal ¿qué pasa cuando a Juan Moisés vendió más caro? miren el precio empieza a subir bien a Drubal pero ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace dónde va a subir? ¿cuándo vamos a bajar? todo eso van a tener clase no se preocupen todo eso van a aprenderlo es cuestión de tiempo por ahora seguimos en básicos ¿vale? entonces esto que ustedes pueden visualizar acá en este preciso momento son las acciones de meta de Facebook pueden identificar desde cuando nació la empresa de Facebook aquí hasta abajo fíjense que ahí tenemos que nació en el año vamos a ver si podemos verlo por aquí 2016 miren aquí las acciones de Facebook iniciaron valiendo 42.31 centavos de dólar puedes conocer el historial de una acción completa ¿bien? entonces nosotros vamos a enfocar en cuatro activos normalmente son los que vamos a estar trabajando aquí te lo voy a poner aquí ¿en qué comercio? tomen la punta de esto ¿en qué comercio? vamos a trabajar los más comunes no nos vamos a poner a inventarnos la rueda porque no necesitan inventarse la rueda para aprender a hacer trading el comercio de Forex ya vamos a mirar qué es el comercio de Forex ¿bien? comercio de Forex luego tenemos el comercio de acciones todos conocemos qué es el comercio qué son las acciones ¿cierto? luego tenemos el comercio de criptomonedas y tranqui no es que te voy a decir mira mándame plata yo te lo voy a invertir en criptomonedas en minería no nada de eso ¿bien? y por último los activos con los que vamos a estar trabajando tenemos como el mercado de índices ¿vale? estos son los cuatro mercados que yo te recomiendo trabajar si eres una persona que estás comenzando dentro de este mundo no te pongas a inventarte a buscar el algodón el petróleo eso está en materia prima porque también puedes operar el oro también puedes operar el petróleo también puedes operar el algodón también puedes operar el azúcar también puedes operar todo lo que existe chicos todo lo que tenga un precio tú lo puedes operar aquí entonces vamos a definirte el mercado de Forex el mercado de Forex primero que todo quiero que habrán escuchen bastante bien aquí 9.6.5 trillones de dólares por día trillones no millones trillones de dólares por día es decir que fácilmente tú puedes sacar del mercado financiero lo que a ti te pagan diariamente la verdad que es como quitarle una migajita a un pan pero a Chile lo más pequeño es quitarle eso fácilmente de esos 6.5 trillones tú puedes sacar 10 dólares que es lo que te pagan a ti un saldo tradicional de un mercado de Forex aprendiendo de manera correcta haciendo las cosas de manera correcta no haciendo las cosas como yo lo hice al principio simplemente perdiendo plata y creándome un apostador porque eso es hacer apuestas ¿vale? fácilmente tú te puedes llevar tu tajadita diaria que necesitas para trabajar en los mercados tienes que hacer ¿qué? aprender normalmente el comercio Forex es conocido por ser un comercio de divisas y yo te preguntarás ¿pero qué son las divisas? las divisas es lo que conocemos a diario todos los días ejemplo USD dólar versus pesos colombiano la moneda vamos a poner por aquí la moneda de la derecha compra la izquierda simple mucha gente te va a hablar esto en inglés en diferentes idiomas yo te lo hablo en el español ya está ¿para qué ponernos a enredarnos la cabeza si nosotros hablamos español? la moneda de la derecha compra la moneda de la izquierda puedo decir dólares pesos colombiano o puedo decir ejemplo otra moneda que conocemos mucho euro dólar con dólares compro euros puedo decir USD MXN que sería con pesos mexicanos compro dólares puedo decir no serán las siglas de Chile puedo decir USD ARS pesos argentinos versus dólares y sucesivamente todas las monedas existentes en el mundo GBPUSD Libra versus dólar GBPAUD contra moneda australiana y todas las monedas que existen existen demasiadas demasiadas nosotros podemos aquí poner comercio Forex y vamos a conseguir un montón de monedas yo te puedo decir que casi todas las monedas que existen en el mundo mira aquí tienen todas las monedas que existen en el mundo en todas estas monedas puedes conseguirte tú una ganancia diaria perdón que te pregunte amiga yo sé que eso casi no se habla Margarita nos puedes comentar cuál fue tu ganancia que tuviste hoy con la clase que viste ayer gratuita de cuánto te ganaste la ganancia yo sé que eso muy poco se dice pero no sé si nos puedes comentar por allí cuál fue la ganancia que tuviste hoy para que los chicos que sepan que es real y que cualquier persona lo puede hacer y que se puede ganar su mismo sueldo operando luego tenemos el comercio de acciones ya lo saben tenemos Meta que es Facebook Alibaba tenemos Amazon tenemos Apple tenemos diferentes empresas todas las empresas que tengan un precio están cotizando aquí todas no hay una que no cotice aquí todas las empresas que cotizan se encuentran acá yo puedo comercializar en el tema de las acciones lo que vamos a ver las representadas es que siempre vamos a comprar dólares versus el precio de la acción pone Margarita tenía tenía 15 dólares y con un lotaje prudente llegué a 81 es decir de 15 de 15 a 81 estamos hablando que es una ganancia alrededor de 50 como es vamos a poner 50 dólares Margarita se ganó más de 50 dólares hoy ahora les voy a hacer la pregunta ¿cuántos se ganan en su trabajo tradicional 50 dólares por día? es algo normal ganarse 50 dólares es lo más fácil del mundo pero ¿cuántos de ustedes se ganan 50 dólares por día en un trabajo tradicional? bien luego tenemos el comercio de criptomonedas en el comercio de criptomonedas tenemos Bitcoin versus dólar también tenemos allí una moneda que se llama USDT que es representante al dólar BTC USDT no voy a dar todo el contexto de criptomonedas porque ahí sí duramos todo un día pero básicamente podríamos decir que igualmente la moneda de la derecha que es el dólar versus el Bitcoin con dólares compras Bitcoin luego tenemos diferentes tipos de monedas ¿qué son las criptomonedas? te lo voy a definir de manera fácil monedas digitales algunos dicen que es el futuro algunos dicen que es el presente algunos dicen que van a ser las nuevas monedas que se van a manejar todo el comercio realmente a ti no te interesa nada de eso lo único que te interesa es que que con estas monedas puedes ganar dinero de los mercados financieros el resto es cuentos no se enfoquen en lo demás ¿vale? porque a veces por todos los cuentos que nos dicen pues pensamos diferentes cosas monedas digitales y el comercio de los índices bueno ahí sí entramos en un concepto un poquito más complicado pero podríamos decir que tenemos como por ejemplo el US30 que representa las 30 empresas mejores de Estados Unidos si no estoy equivocado luego tenemos el ENSAPI 500 luego tenemos el NACTA y tenemos diferentes activos la verdad que el índice no es algo que yo atreve mucho pero si lo tienen por acá pueden conseguir diferentes tipos de índices en todo esto ustedes pueden ganar dinero todos los días ENSAPI 500 índice del dólar NACTA tenemos US100 ENSAPI 500 NACTA bueno el dólar el índice del China y todos esos índices yo me enfoco en lo más sencillo en el comercio de Forex bien puso aquí Margarita eso con el oro gané 40 40 gané 40 con US100 excelente en 4 o 5 días aproximadamente y una persona se lo puede ganar en un día tú también lo puedes empezar a ganar en un día depende 100% de ti ANMAR puso yo me gano 60 o 90 dólares al día depende de las horas que trabajes pero trabajo fuerte excelente pero ANMAR ¿dónde vives? ¿vives aquí en Latinoamérica? o vives en Estados Unidos bien vamos a trabajar con este tipo de comercio normalmente comercio de Forex comercio de acciones comercio de criptomonedas o comercio de a medida que vayamos avanzando el curso van a ir entendiendo un poquito más de cada uno de estos conceptos y a medida que ustedes vayan conectando a las clases van a tener más consejos van a ir aprendiendo un montón más ¿vale? entonces acá lo podemos representar todos vamos a un par de divisas cuéntenme qué moneda quieren que busque mira ANMAR ARMA ANMAR puso ella vive en USA vive en USA yo gano 60 o 90 dólares al día dependiendo de la hora de las horas pero trabajo fuerte y Margarita y Margarita pone que eso se lo ganó ella hoy en todo un día en tres horas trabajando en tres horas haciendo trading ¿vale? entonces ¿qué moneda quieren que yo busque aquí para que ustedes lo puedan representar? buscamos pesos colombianos dólares vamos a poner ejemplo si ustedes quieren alguno lo podemos buscar para que ustedes lo puedan ver USDCOT ejemplo esto que está acá es una divisa USDCOT es una divisa luego explico temas de Broker chicos no nos adelantemos por el momento estamos aquí prestemos atención acá y luego miramos todos los otros conceptos todas esas clases las van a tener Broker y todo lo demás este es el precio de la representación gráfica de lo que estuvo pasando con el dólar aquí en Colombia en este caso el precio subió 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 el año pasado por ahí en esta misma fecha estaba aproximadamente en los 5.100 el precio todo este año ha estado bajista en este preciso momento llegó a bajar a cotizar lo mínimo que llegó a cotizar fue a 3.900 pesos por dólar y empezó a subir el precio del dólar ¿cuánto vale un dólar en este preciso momento aquí en Colombia un dólar en este preciso momento tiene un valor de esto aquí de 3.234.5 centavos pesos eso vale un dólar en este preciso momento bien me ponen USDCAT USDCAT es dólar versus moneda canadiense versus dólar canadiense lo vemos aquí también la moneda de la derecha en este caso fíjense aquí muy bien acá arriba fíjense aquí tenemos el canadiense que el canadiense compró un dólar ¿cuánto vale un dólar para los canadienses? para las personas que hay en canadiense vale un dólar en este preciso momento tiene un valor de bueno aquí no me aparece el precio un dólar para las personas que están en canadá tiene un valor aproximadamente de 1.36534 eso vale un dólar en canadá en este preciso momento siempre la moneda de la derecha compra la moneda de la izquierda normalmente lo llaman moneda cotizada y moneda base yo la llamo moneda de la derecha y moneda de la izquierda para quemarnos la cabeza aprendiendo conceptos que no necesitamos literalmente bien no quieren que representemos alguna otra moneda o avanzamos un poquito más pero es es trabajo duro por supuesto deseo algo de manera profesional excelente ahí que broker utilizas amigo ahorita vamos a contar acerca de eso es primera que estudia en tu clase a ver si tranqui es que vamos es que tenemos todas estas clases van a ser hoy mañana y van a ser cuatro días para nuevos viernes hoy viernes mañana sábado domingo me dicen un índice podemos identificar el NACDA por ejemplo en el NACDA se sacó una operación el día de hoy una operación que se sacó aquí creo que se dio en compra y después se dio en venta se dio en dos posiciones el NACDA con los análisis con la clase gratuita que tuvieron ayer bien ah no esto lo debemos dejar en compra aquí si no se dio se dio fue en US30 bien el NACDA o mejor con el que vamos a uno más conocido que es el ENSAPI 500 que representa 500 empresas en Estados Unidos ENSAPI 500 que aquí se dio una ganancia ayer se dio la se dio la venta que teníamos marcada colocaron una hora y se identificaron bien las 500 empresas son representadas con el precio del dólar ¿cuánto vale una acción del ENSAPI 500? vale 4000 no perdón estoy viendo mal por aquí vale en este preciso momento 4.322 dólares vale una acción en ese tipo de índices en este preciso momento SP500 no no precisamente la moneda de la izquierda digamos la moneda de la izquierda compra a la derecha porque yo te puedo colocar esto yo te puedo colocar aquí COD USD y es lo mismo pero el gráfico volteado ahora estamos comprando con dólares estábamos comprando pesos colombianos ¿cuánto vale un peso colombiano aquí? 0.0023 centavos de dólar ¿ves? yo te puedo colocar las monedas como yo quiera pero si yo quiero ver un gráfico bien yo debo buscar la moneda más cara del lado derecho para que pueda representarse de manera correcta no precisamente porque está a la derecha o a la izquierda sea la más barata o sea la más cara tenemos que buscar que se vea y identifique bien el gráfico los más conocidos son euro dólar libra dólar todas esas monedas normalmente comunes pues el 100 es el NAC amigo ya lo miré bien ¿cómo operar? tengo muchos videos en YouTube la semana pasada estuvimos viendo un video de cómo operar precisamente tengo videos de estrategia tengo videos de tengo muchos videos en YouTube la verdad tienen muchas clases gratuitas chicos literalmente creo que es uno de los traders que más clases gratuitas tiene por ahí US30 este sería el índice que regula 30 empresas este que está acá aquí dejamos unas operaciones ayer fíjense que se dieron en ganancias igual no sé si aquí fue donde se dio la compra y la venta no, si aquí se dio fue la venta aquí arriba en este punto extremo se dio la venta bien ya lo voy a mostrar en SAP 500 no el US100 es el NAC y US30 es US30 bien ahí se dio esta posición en venta del US30 que la hemos puesto ayer bien avancemos ya conocemos que es trading ya sabemos cómo funciona que es comprar y vender ya sabemos los tipos los diferentes tipos de mercado que tengo ya sabemos que la moneda de la derecha compro la moneda izquierda cuando estoy en un índice con dólares compro el índice cuando estoy en una acción con dólares compro acciones cuando estoy en un futuro con futuros compro los futuros precisamente porque son futuros de las diferentes empresas de Estados Unidos bien con dólares puedo comprar criptomonedas dependiendo de la que cotice porque tú puedes colocar bitcoin versus ethereum también es válido pero en este caso buscaríamos normalmente la moneda de la derecha con la izquierda que serán dólares versus bitcoin con dólares compro bitcoin en este caso vale ahora aprendamos y esto va a ser lo último con lo que vamos a terminar porque no quiero hacer esta clase hiper megamente larga es lo siguiente los tipos de trader que existen en el mundo mañana vamos a ver horarios y todo lo demás tipos de trader recordemos que esto es igual a decir tipos de comerciantes bien es lo mismo el tipo de comerciantes a decir tipos de trader es lo mismo bien existen una variedad de tipo de trader y tú tienes que identificar tu perfil al momento de ser trader bien cada trader es totalmente diferente ejemplo cuando nosotros hablamos de medicina hablemos por ejemplo de un doctor por un momento bien cuando nosotros hablamos de un doctor ese doctor cuando se gradúa tiene diferentes ramas ejemplo cuáles son las ramas que tiene ese doctor quien me dice las ramas del doctor yo casi no sé está el cardiólogo está el cardiólogo está el cirujano cual más está por ahí quien me dice hay algunos nombres adicionales el pediatra traumatólogo traumatólogo y diferentes estilos de trading de perdón diferentes puntos de doctor ahora les voy a hacer la pregunta bueno hay demasiado cuáles estos doctores hay mejor o peor todos los doctores tienen una función y todos los doctores se adaptan su estilo y lo que ellos quieran hacer exactamente lo mismo funciona con el trading existen diferentes tipos de traders la primera diferencia que podemos conseguir es en el activo que nos gusta operar hay traders que operan acciones hay traders que operan forex hay traders que operan criptos hay traders que operan índices o lo diferente esa es la primera diferencia que podemos conseguir la segunda diferencia que podemos conseguir es nuestro estilo de trader dependiendo de lo que tengamos por ejemplo tenemos un estilo de trading que se llama scalper bien este tipo de trader tenemos el trader que es scalper tenemos el estilo de trader que se llama intradía tenemos el estilo de trader que se llama swing creo que es así no así no es como que se ahí no me llega el nombre ahorita de swing no me llega el nombre ahorita ahí está aquí me lo acaban de poner gracias ahí amiga no me llegaba ahora la doble de primer yo sí decía bien tenemos el estilo de trading swing y tenemos uno que se llama position trader bien yo sé que esto puede ser muy aburrido para algunos porque pues es básico pero son básicos chicos que más por eso les dije necesito lo nuevo porque pues la idea es compartir con las personas que no saben nada bien estos son los diferentes estilos que podemos conseguir dentro del mercado financiero no hay ni mejor ni peor posiblemente escuches personas que hagan swing y otras personas que hagan intradía otro scalper hoy en día en redes sociales se ve comúnmente mucho el scalper día trading es el mismo intradía bien ahora vamos a marcar la diferencia de esto y con esto culminamos con lo que se va a marcar la diferencia el scalper el scalper es una persona en estilo de trading que le gustan las ganancias rápidas es decir esa persona esa persona opera o mejor dicho vamos a ponerlo así invierte en activos de minutos máximo horas máximo como mucho tiempo un interior scalper opera tres horas cuatro horas y pongámosle que eso mucho tiempo para lo que será un scalper abre y cierra muchas operaciones por día bien eso es un trader scalper personas que le gustan el dinero rápido cuántos aquí le gusta ganar dinero rápido en cuestión de segundos en cuestión de minutos si te gusta eso es este estilo lo malo que tiene este estilo de trading te los voy a decir conlleva más riesgo porque tienes que trabajar temporalidades pequeñas entonces conlleva un riesgo mayor todas inversiones conlleva un riesgo todas no existe ninguna todas conlleva un riesgo pero al hacer scalper tienes no posición no es posición posición no en este caso estoy hablando de otra cosa bien entonces intradía hablamos que un trader tiene un estilo de trader más más tranquilo porque este estilo de trader buscar lo que sería también ganancia rápida o llamamos medianamente rápidas porque esta persona en este caso invierte en horas y tal vez días abre y cierra operaciones por días demora hay un trade que se le abre y una inversión que le abre hoy y la cierra el otro día hay una inversión que le abre mañana y la cierra dentro de dos días bien él normalmente es un poquito más tranquilo al scalper al scalper le gusta ganancias rápidas la mayoría de ustedes le gusta el scalping el problema como les digo conlleva un alto más riesgo en cambio el intradía es un poco menos riesgoso igualmente llevamos riesgo pero conlleva un poco menos de riesgo ¿por qué? porque hacemos menos operaciones por día digamos este que está acá vamos a ponerlo así en un porcentaje conlleva un riesgo aproximadamente de un 70% para que lo pongamos así aproximadamente mientras que este que está acá lo podemos llamar que tiene un riesgo aproximadamente solamente de un 50% aproximadamente para que más o menos me hayan calculado la idea de lo que quiero decirles con el tema de los riesgos cuando hablamos de la persona que opera swing él busca una ganancia el swing el trader que es swing más calmada bien invierte invierte en activos por semanas y tal vez meses la verdad que es una persona muy tranquila al momento de hacer inversión no anda con afanes de hacer inversión que es el problema por el que la mayoría de las personas cometen errores bien esta persona que está acá conlleva tal vez un riesgo de un 30% vamos a poner un 25% de riesgo porque la verdad que las posiciones swing son menos riesgosas que cualquier otro tipo de operaciones el tema es que la mayoría de ustedes quiere ganancia rápida y por eso quiere hacer scalping otros quieren hacer intradía otros quieren hacer swing o va a llegar el momento que les va a pasar como el mismo escenario que yo que yo puedo hacer cualquiera de los tres cuatro tipos de trader que hay pero mejor dicho tres porque no pero el último tres ustedes pueden ser que agarren el mismo estilo que yo que podemos hacer scalping intradía y swing eso es posible o puede ser que te definan solamente un estilo de trading dependiendo tus emociones que estés manejando los mercados financieros por último tenemos un último trader que la verdad que este tipo de trading es mucho más seguro sin embargo también tiene pérdida que se conoce como position trader no posición position realmente no sé posición se dice en inglés bien en este caso este position trader es un trader a largo plazo quienes lo podemos conocer allí este busca a largo plazo no le interesa ganar hoy no le interesa ganar mañana no le interesa pasar mañana le interesa ganar en años o tal vez décadas en serio décadas sí uno de los inversionistas que se conoce que hace este tipo de trading se conoce como Warren Buffett no sé cómo se escribe el apellido este cuchito que ustedes pueden ver aquí es trader una persona multimillonaria en los mercados financieros este señor que ustedes pueden visualizar acá se llama Warren Buffett una persona que tiene invirtiendo en los mercados financieros más de 50 años es position trader y es uno de los mejores inversionistas conocidos hoy en día en la historia Warren Buffett normalmente él se le conoce por ser un position trader no hace ni scalping ni intradía ni stream él tiene un dicho dueño dueño de un pedazo del mundo bueno dueño de un pedazo del mundo exactamente casi nadie es Warren Buffett él tiene un dicho y tiene una regla mejor dicho no un dicho una regla y quiero que ustedes anoten esta regla a partir de hoy para hacer inversiones no me importa si hacen inversiones conmigo no me importa si hacen inversiones con quien quiera pero la regla número uno que él dice es cuida tu capital esta es la regla número uno de las inversiones para él cuida tu capital regla número dos que dice él es sigue la regla uno es lo más importante fíjense muy bien que en ninguna de las reglas dice él ahí busquen ganancias busquen un 300% de rentabilidad por día busquen un 200% de rentabilidad por día en ningún momento lo dice él dice cuida tu capital y la segunda regla es sigue la regla uno muchas veces nosotros por el afán de querer ganar dinero rápido es que no sucede que quemamos nuestras cuentas y que perdemos dinero señoras y señores tienen un claro ejemplo te los hablé al principio yo de mi cuenta de 100 la pasé a 400 y de 400 la pasé a 0 ¿por qué? porque dije este es mi negocio aquí me puedo hacer millonario y yo no quería hacerme millonario dentro de 5 años ni dentro de 10 años yo me quería hacer millonario esa semana ese mes y por eso fundí mi cuenta por eso quemé mi cuenta no cometan el error que tuvo este señor que está acá que por eso le estoy enseñando lo que le estoy comentando ¿vale? ¿qué es cobertura? eso es un nivel avanzado Juan cobertura es comprar y vender al mismo tiempo ¿vale? entonces hasta acá lo que tenemos para el día de hoy voy a dejar una oportunidad de lo que sería entre 10 a 20 minutos para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de duda cualquier tipo de pregunta que le haya quedado referente al tema el día de mañana vamos a conocer las plataformas de análisis que vamos a estar ejecutando por ejemplo esta que ustedes pueden visualizar que es TradingView otra que se llama GoCharting y posiblemente podamos ver a utilizar Metategor 4 o podamos ver algunas cositas extra por el momento me gustaría que me hagan dudas referente al tema que estamos hablando el día de hoy no me venga a preguntar a mí ¿qué es un Astrid explícame ¿qué es un imbalanza? porque pues no tiene sentido porque estamos hablando de básicos en este momento bien dice Astrid ¿qué es lo más importante que debo aprender para poder ser equitado es una lectura gráfica de mi estrategia en la lectura gráfica fíjate que hablaste de algo se llama lectura gráfica tú hablaste de lectura gráfica acá juegan dos cosas bien en la lectura gráfica lo más importante que tienes que hacer es seguir una metodología paso a paso sin salirte de ella si mi metodología dice cuando el sol se alinee con con Plutón y la luna se ponga al revés y la luna salga plateada en este momento ejecutas un trade eso tienes que hacer cada vez que dejas una operación seguir una metodología lo que te diga una metodología es una serie de pasos que la vas a conseguir de un mentor que tenga resultados ¿cómo sabes qué mentor tiene resultados? simple mira si ese mentor opera en vivo si opera en vivo y te muestra que tiene resultados en vivo te está mostrando que tiene sus análisis y que sus análisis se cumplen pues por algo será no va a dar un análisis gratis ahí a que todo el mundo pierda plata tienes que conseguir una metodología paso a paso y seguirla a lo que sea ahora ¿qué pasa? esto tienes para la lectura gráfica para ser exitoso en el trading en lo más que te tienes que enfocar fíjate son dos cosas muy diferentes para agarrar resultados aquí lo más que te tienes que enfocar es en tu gestión de riesgo no en la estrategia la estrategia cumple un papel pero la clave fundamental de que tú tengas resultados es la gestión de riesgo chicos todo trader rentable que viva el trading maneja gestión de riesgo hace backtesting y maneja una metodología todo trader yo no conozco el primero que no lo tenga yo no conozco el primer trader rentable que viva el trading que no utilice stock loss y eso lo hablamos en otras clases yo no conozco el primer trader rentable que no siga una gestión de riesgo y que no siga una metodología es más no conozco un trader rentable que no tenga un mentor para que ustedes hagan una idea yo no lo conozco si hay uno pues no sé no lo conoció todavía lo vamos a ver en la clase 4 el tema de backtesting profe de mis mentores después me independice pasé un tiempo en pérdidas hasta que logré empezar a obtener ganancias ganancias consistente cuando se habla de consistencia no se trata de ganar todo en un día hay gente que cree que tiene que ganar 500 dólares día por día para ser rentable no para ser rentable necesita ser consistente todos los días comer un poquito si tú agarras si tú agarras una piedra la pones en el piso mire este ejemplo si tú agarras la pones una piedra y la pones en el piso y tú le echas un balde de agua de 100 litros de agua la piedra va a quedar exactamente igual eso ni siquiera se va a mover esa piedra que está ahí pero si tú agarras un gotero y le pones un gotero a esa misma piedra todos los días cayéndole una gotica y la misma cantidad de agua tú te vas a dar de cuenta que al pasar el tiempo esa gotica de agua va a perforar esa piedra cuál es la diferencia que allá está recibiendo todo de golpe mientras que acá tiene una consistencia todos los días cae exactamente la misma gota en el mismo lugar y en el mismo punto eso se trata del trading tener consistencia todos los días comer un poquito un poquito un poquito y un poquito a largo plazo y ves el trading bien cómo puedes cuidar tu capital manejar una buena gestión de riesgo profe es verdad que uno tiene que empezar con mayor monto de capital para ser rentable la verdad que no yo inicio yo te lo recomiendo a las personas que vayan a estudiar conmigo o las personas que estudian conmigo iniciar con 50 a 100 dólares escuchen esto esto es importante yo te voy a recomendar a ti si vas a comenzar dentro del mercado inicia con 50 a 100 dólares escucha bien lo que te voy a decir pero no busques ganar busca aprender y aquí muchos se dan de bajo ay es que yo quería ganar plata no con 100 con 200 dólares en los mercados financieros déjame decirte que no va a ser mucho quieres hacer mucho tienes que tener más capital para vivir del trading bien ahora con eso mismo 100 dólares o 50 dólares vas a aprender mentalidad vas a aprender gestión de riesgo vas a aprender psicología y vas a aprender a dominar tu como se dice eso vas a aprender a manejar tus tus emociones una vez que aprendas a dominar tus emociones en una cuenta de 50 dólares o 100 dólares pagas una cuenta de fondeo te vas te pagas una cuenta de fondeo o te ganas una cuenta de fondeo como la que yo acabo de rifar y ya con eso puedes rifar puedes vivir el trading ya eso es simple aquí aprendes luego estás una de fondeo y con eso vives el trading no necesitas muchos capitales necesitas mucho conocimiento mucha experiencia eso es lo que necesitas experiencia más nada bien es mejor digerir la información con calma despacio que voy deprisa despacio que voy exactamente bien profe a partir de este año se hizo ya lo respondí tú hablas de educarse qué libro recomiendas adicionalmente es mejor a practicar en demo o real desde cuando comienzas con dinero fiat bien libros que recomiendo dos libros de trading anótelos ahora ahorita de trading voy a recomendarte libros de trading te recomiendo dos trading en la zona y el nuevo vivir del trading ambos los consiguen audiolibro en mi canal de youtube los consiguen gratuito los tengo los dos allí se los voy a colocar aquí libros de trading aquí libros trading en la zona está en audiolibro en mi canal el nuevo vivir del trading está en el audiolibro en mi canal lo pueden tener ahí en audiolibro no lo tengo en pdf si me lo piden en pdf no lo tengo en pdf bien ahora te voy a recomendar algo mucho más que libros de trading ¿por qué? porque tú no estás acostumbrado a ganarte 10, 20, 30, 40 dólares en tu casa haciendo lo mínimo y qué pasa tu psicología es lo que más tienes que trabajar te voy a recomendar tres libros de desarrollo personal tienes que trabajar en ti una vez que trabajas en ti los resultados en el mundo exterior se van a representar primer libro el secreto de mentes millonarias hay que reprogramar tu subconsciente hay que hay que creerte que eres bueno para tener riqueza porque el trading te puede hacer millonario pero tienes que saber tienes que reprogramar tu mente de dejar de pensar que te puedes ganar 10, 20, 30 a poder pensar que te puedes ganar 500 dólares en tu casa segundo la magia de pensar en grande tercero la voz de tu alma de la IN cuarto libro y este con esto es como atraer el dinero de la IN cómo atraer el dinero de la IN la voz de tu alma de la IN estos son los libros que necesitan no lean un libro una sola vez lean un libro 100 veces porque el problema no está en leer el problema está en aplicar la mayoría no aplica muchos leen pero muy pocos aplican vale cómprate haz esta esta es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida esta antes de comprar un curso de trading antes de comprar un curso de lo que sea primero invierte en estos 6 libros primero no que el libro vale 50 60 70 dólares chicos yo compré hoy dos libros de 750 dólares de la IN se llama la saga devuélvete millonario 750 dólares tu mejor activo no es tu casa no es tu carro no es tu avión no es tu ropa no es el iphone tu mejor activo es tu cerebro invierte en tu conocimiento y tu conocimiento llenarán tus bolsillos porque el señor asdrúbal cuando inició en los mercados financieros perdió dinero por ignorante porque asdrúbal hoy en día gana por tener conocimiento si me hago entender cuando nosotros pasamos de no tener conocimiento a empezarnos a educar y tenemos conocimiento abrimos nuestros ojos y entendemos cómo funciona el mundo así que tu mejor inversión es esa cómpratelos paga el precio de lo que vale y estudialos si no trata bueno los de la i no los vas a conseguir en youtube por ningún lado bien voy a responder una serie de preguntas vamos a responder preguntas hasta las 8 para que no lo hagamos tan largo tampoco comienza comienza si no tienes ningún tipo de conocimiento de trading inicia en cuenta demo bien una vez que estés en cuenta demo y que entiendas cómo funciona la plataforma invierte 50 a 100 dólares y pasa a una cuenta real pero primero aprende a dominar la plataforma muchos ni siquiera saben dominar metataller 4 y están metiendo 100 dólares no primero aprendan y luego inviertan y después de inviertan no busques ganancias busca aprender y después que aprendas busca ganancias para que tú veas que así funciona ninguno de ustedes se va a poner a manejar un carro sin conocimiento lléganme ustedes si yo hoy ustedes ninguno de ustedes sabe manejar carro 84 personas en este momento ninguno de ustedes sabe manejar carro ¿verdad? ¿por qué no agarra y emprende un carro a 100 kilómetros por hora y lo arranca? porque saben que se va a matar ¿cierto? seguro seguro se mata porque ustedes van a meter siéndolas en una cuenta de trading si no tienen ningún conocimiento ¿qué es lo más seguro que les puede pasar? quemar la cuenta es lo mismo si yo no sé manejar un carro me estrello y me mato si yo no sé hacer inversiones me estrello y me mato la misma cosa por eso tienen un curso gratuito de 4 días luego de este curso de 4 días sale otro curso depende entonces si quieren aprender en ese otro curso el otro curso sale dentro de 15 días ya depende si ustedes si quieren estar o no quieren estar ¿cómo se hace un buen backtesting? eso lo vemos en la clase de backtesting el día 4 o mañana podemos repasar un poco eso vengo de ser un fracasado en las binarias no entiendo la manera clara de colocar TP y T-Profit mañana lo vemos el juego de las velas es determinante cantidad de velas ¿cómo ser para entrar? no tiene que ver nada con tipo de velas los stocklos son un límite de pérdida y el T-Profit es un límite de ganancia Miguel la gente recomiendo estar sumamente importante sumamente interesado mañana porque mañana vamos a ver una clase de plataformas y podemos repasar esos conceptos si no lo vemos al día 3 si la clase no se hace tan larga la hacemos al día 3 si no la hacemos mañana mismo vamos a ver cómo nos va con los tiempos cuando uno quiere ser grande hay que pagar hay que pegarse a los grandes exactamente qué opinión tiene de opciones binarias qué opinión es un mercado operativo tengo amigos rentables en opciones binarias es lo único que te puedo decir hay personas que viven de opciones binarias mi caso no es ese no es mi estilo de trading si de pronto es tu estilo de trading utilízalo opera opciones binarias como te digo es lo mismo opciones binarias como ser pediatra y como que me estoy preguntando qué mejor ser pediatra o ser cirujano y te voy a decir es la misma vaina en ambos sentidos vas a ganar plata y vas a hacer exactamente la misma cosa ves entonces binarias es un estilo de trading si a ti te gusta y tú ves que ese es tu estilo opera binarias si no ves que no es tu estilo opera otra cosa si un doctor ve que no es bueno en pediatría que es bueno en cirujano pues se hace cirujano bien no hay ni bueno ni malo simplemente estilo y forma de hacerlo cada persona tiene un estilo totalmente diferente tengo dos años y tengo una racha y tengo racha ganadora por meses y luego malas y bueno aquí voy hacia el mercado hacia el mercado nunca vas a ganar todas nunca vas a perder todas simplemente es una una parte de probabilidades adrua lo que no entiendo muy bien cuando escojo un activo dices que la moneda de la izquierda compra la derecha la de la derecha compra la izquierda vamos a ver acá tenemos ahí tenemos fíjense tenemos bitcoin versus dólar ¿cierto? bitcoin versus dólar ¿cuál compra cuál? con dólares con dólares vamos a ver si lo puedo dibujar mejor con dólares estoy comprando bitcoin listo estoy comprando bitcoin ¿cuánto vale un bitcoin en este preciso momento? lo miro aquí a la derecha vamos a ponérselos aquí para que lo puedan ver ¿cuánto vale un bitcoin en este momento? vamos a ver ¿cuánto vale un bitcoin en este momento? 26.885.80 centavos de dólar eso vale un bitcoin en dólares esto es dólares ¿bien? con los dólares con el precio de dólares estoy comprando la moneda de la derecha de la izquierda perdón la derecha compra a la izquierda si yo me voy a dólares versus cot ¿qué digo aquí? ¿cuánto vale un dólar aquí en Colombia? ¿cuánto vale un dólar con pesos colombianos estoy comprando dólares ¿cuánto vale un dólar en Colombia? 4.229 pesos ¿lo voy a entender? para el rico también es un muy buen libro lo pueden comprar la verdad que es muy bueno bien profe ¿qué broker es quien demuestra ¿qué broker es quien demuestra el precio real del mercado? estoy pensando en abrir mi cuenta en Libertex yo pero no recomiendo nada chicos yo pero en FCD ¿vale? FXDD en la clase 3 hablemos de broker yo quiero iniciar dentro del mercado bueno créate una cuenta y mañana vamos a ver las plataformas de análisis y ya empiezas a hacer con cuenta demo primero inicia una, dos semanas tres semanas un mes en demo y luego pasas a cuenta real ¿su estrategia sirve para operar futuros de índices? sí para cualquier mercado yo invierto yo tengo una metodología no importa el mercado importa la metodología yo hago Smart Money obviamente aquí hay que tener un concepto sumamente claro es que mi metodología es Smart Money que abarca todos los mercados porque Smart Money dice dinero inteligente mientras que hay metodologías que solamente tienen para binarias hay metodologías que tienen solamente para criptos y diferentes ya depende 100% de esto hay un libro que se llama la realidad del método de Smart Money ese es muy bueno el trade el trade que utilizas es gratis es pago el mío es pago pero puedes utilizar el gratis yo utilicé dos años y medio el gratis padre rico padre pobre es muy bueno educación financiera exactamente primero aprenden educación financiera después aprenden los otros conceptos el conocimiento es indispensable en cualquier profesión gracias profesor con gusto tienes un orden de tu video tal cual para estudiar cual después pues aquí va a quedar todo esto organizado uno 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 igualmente tienes una lista de reproducción que dice trading avanzado busca la lista de reproducción que dice trading avanzado en mi canal y vas a conseguir una serie de videos de nivel intermedio donde ya puedes conocer estructura de mercado oferta y demanda ya puedes conocer parte de la estrategia hay cositas que no se enseñan ahí pero hay cosas muy buenas que puedes aprovechar diferencia entre estas clases gratuitas y tu intensivo porque el intensivo te va rentable mi intensivo está diseñado para serte rentable ya está ahí aprendes todo desde estrategia de 0 a 100 hasta gestión de riesgo psicología cómo manejar todo mi objetivo es que del intensivo seas rentable ya está que vivas del trading ese es el objetivo del intensivo a qué hora mañana exactamente la misma hora 6 de la tarde todas las clases van a ser bueno el lunes tenemos una clase a las 7 porque tengo una cosita a las 7 a las 6 a las 6 tengo los chicos en el intensivo el lunes así que el lunes tenemos el lunes es a las 7 hay demasiado video para hacer binarias que eso que solo yo gana si eso es demasiado muy bueno demasiada gente excelente respuesta yo también conozco grandes ganadores en binarias se ve que eres sincero y sabio si pues bueno va para arriba si bitcoin va para arriba con mucho gusto margarita el libro deja de ser de ellos ese es muy bueno si también es muy buen libro de ellos dispensa chicos yo tengo una biblioteca en mi casa yo leo demasiado quiero pertenecer en tu academia no tengo inscripciones abiertas ahorita las inscripciones abren en noviembre en noviembre abro inscripciones 15 de noviembre abrimos inscripciones del intensivo qué precio para estudiar con ustedes con usted en sí mi intensivo va a salir ahorita en noviembre tiene un valor de 497 dólares pero viene con un descuento por Frick Die no sé la cosa esta de noviembre entonces además de tener un descuento especial por ese tema de yo no sé cómo se dice esa cosa yo soy muy malo para inglés yo soy bueno hablando español y machucado por ahí mi intensivo tiene un valor de 497 como les digo va a salir una promoción y es por un año completo nadie ojo con esto no te estoy vendiendo ahí está Black Friday no te estoy vendiendo nadie de los que están acá tienen la obligación de comprar mi intensivo aprovechen el contenido gratuito que le estoy dando cuando abra inscripciones me quiero inscribir perfecto no me quiero inscribir no se inscriban sigan viendo contenido gratuito porque muchos piensan es que ah no Hasdrugal abrió inscripciones tengo que comprarle a Juro sí o sí no yo mi intención es ayudarlos a todos todas las personas que no tienen conocimiento ayudarlos hasta cierto punto ya y para allá pues depende 100% de ustedes sí es por un año van a salir van a salir dos programas va a salir el programa mi programa de intensivo y va a salir tu primer trader con Smart Money son dos programas que van a salir el programa de Smart Money va a salir más económico pero tiene menos beneficio mientras que el intensivo tiene más beneficio uno va a ser más económico y el otro va a ser un poquito tiene el valor de 497 Hasdrugal ¿qué aprenderé contigo si no sabes absolutamente nada de Smart Money? ¿crees que si lo logré? sí dependiendo si no sabes nada de Smart Money pues no pasa nada inicias de cero yo tengo muchos estudiantes que iniciaron de cero tengo Álvaro Marixa tengo muchos chicos que iniciaron de cero gracias por tu ayuda con mucho gusto en su canal hay mucho contenido de valor sí en mi canal tienen demasiado contenido chicos lo pueden ir a ver de forma 100% gratuita y nadie se les va a apriar me inscribo cuando gane gane con las clases gratuitas sí tengo no tengo ni un peso mira que tengo un chico que se llama él se llama Álvaro 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 Prieto él se hizo 1500 dólares con mis clases gratuitas y con esas clases gratuitas pagó el intensivo hoy en día lleva facturando no sé cuánto ya en trading con solamente con todo lo que he aprendido y con todo lo que se ha desarrollado pero si no tienes ni un solo peso es difícil porque yo no te digo compra mi curso pero tienes que hacer tu cuenta de inversiones aunque sea ahí tienes que meterle 50 dólares o 100 dólares no sé ahí ya depende 100% de ti cuál es tu intensivo y cuál es la diferencia entre tu intensivo Smart Money no yo enseño Smart Money esa es mi metodología lo que yo enseño es eso no es mi metodología es la metodología que yo aprendí y es la metodología que yo enseño con gusto cómo te encuentro en tu canal como yo soy un trader ganador ahorita subo este video y para que lo puedan ver ahí van a conseguir mi canal les recomiendo suscribirse y activar la campanita ¿por qué? porque muchas clases yo las subo directamente a YouTube y no las paso por ninguna parte si no son clases directamente a YouTube entonces aprovecha que tienes la campanita y YouTube te activa te avisa cada vez que yo subo una clase y ahí vas a poder ir aprendiendo vas a ir desarrollando temas vas a ir desarrollando todos los conceptos que necesitas y aclarando dudas con esta clase mira ahí está Margarita yo no sabía casi nada y he aclarado dudas con esta clase me interesa aprender con usted perfecto abro inscripciones en noviembre creo que el 15 de noviembre operas en vivo casi todos los lunes, martes y jueves lunes, martes y jueves tenemos clases en sesiones en vivo casi todos los días chicos y pues tengo las sesiones en vivo con los chicos del intensivo ahí está Margarita Margarita no le digo Margarita había una clase conmigo ayer opera en vivo lo certifico dice Margarita el bono de 50 dólares de XGM por sí para aprender sí no tengo opiniones de broker chicos no lo he usado no opino absolutamente nada de broker son plataformas nada más para mí son plataformas tú ves lo que es conveniente para ti si tú ves que te sirve ese broker perfecto yo personalmente utilizo FCD si quiero utilizar lo mismo que yo utilizo bienvenido no quieren utilizar ese investiguen busquen un broker que sea regulado que realmente les vende beneficio y trabajen en él tienen que asegurarse que el broker que vayan a utilizar esté regulado y que realmente les vaya a pagar meter plata en un broker es muy fácil sacar plata de un broker es muy difícil entonces asegúrense de eso antes de pensar en meter dinero todos andan con el afán de meter dinero primero enfóquense si pueden retirar pregunten al equipo de soporte si pueden retirar y pregunten al equipo de soporte acerca de las regulaciones de su broker una vez aprendan todo eso ya ahí si piensan en meter la plata no se aparen en meter la plata de una vez porque muchas veces se pierden dinero mañana eso lo voy a enseñar tu clase en intensivo es comer tu clase es comer todo abierto sí la clase en intensivo cuando hay que clase de soporte es el 6 se habla de lo que sería el tema del intensivo el 15 tenemos clases de lunes a jueves de educativas luego tenemos las sesiones de las 8 y 30 de la noche que son sesiones de análisis y luego tenemos las sesiones de trading en vivo a las 8 de la mañana tenemos todo eso aparte tenemos el grupo VIP que es el grupo de señales para eso todo el intensivo tiene cubierto todos esos conceptos no fundecnex es una cuenta de fondeo no un broker FCD para depositar minutos y retirar hasta semana el martes el perdón el domingo aprendemos metataller 4 el domingo vamos a decir mañana nos alcanza el tiempo y aprendemos cómo utilizar metataller 4 por el momento lo tengo programado para el para el domingo tengo preparado lo que sería metataller 4 ¿vale? chicos sin más nada que aportarles la verdad que les mando un fuerte abrazo un placer conocerlos a todos espero que esta información de aquí les haya servido que hayan podido aprender un poquito porque eso es lo único que me interesa a mí aquí ahorita les subo la clase les agradezco lo único que les voy a pedir yo y eso sí se los voy a pedir es que me apoyen con un like y con un comentario positivo es lo único que yo les voy a pedir de estas cuatro clases un like y un comentario positivo si te parece que esta información te aportó algún valor de alguna manera deja tu like deja tu comentario positivo es lo único del resto un placer conocerlos a todos nos vemos mañana 6 de la tarde te recomiendo estar en punto 6 de la tarde estar en punto ¿por qué? porque la sala se llena y si se llena después no vas a poder entrar y después vas a decir me perdí la clase y date cuenta que en vivo puedes hacer preguntas y grabada no vas a poder hacer preguntas así que sin más nada que decirles chicos un fuerte abrazo y nos vemos en próximas sesiones chao chau 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 chau